Vamos al candidato, ya al alcalde de San Francisco, al alcalde Siquio NG de la Rosa. Buenos días, buenos días. Buenos días, Fumio. ¿Y el alcalde? ¿Usted es el equipo de mañana? Está aquí en el aire con el equipo de mañana para todo el Nordeste y el mundo. ¿Cómo se siente usted después de los resultados de estas elecciones? Como dominicano me siento muy contento por el orden en que se desarrollaron y la monía y el comportamiento. Muy feliz. Déjame ir. Déjame ir. ...al pueblo porque preferieron mi oferta de gobierno municipal. Y todo el mundo trabajó bien, la junta municipal electoral, todo desarrolló en armonía. Y eso es lo que a mí más me importa, el fortalecimiento de la democracia. Ayer borramos el inconveniente que se produjo en febrero. ¿Y qué me resta a mí decirle a mi pueblo? Que me estoy preparando para hacer una gestión municipal consensuada con el pueblo de San Francisco de Macorís. Y quiero hacer una gestión ejemplar como yo creo haber hecho en el 98-2001 cuando fui alcalde. Siquio, indiscutiblemente usted tiene un compromiso doble con el pueblo franco-macorizano por la gestión que tuvo en ese momento y que no completó y el apoyo masivo, si se quiere, de la ciudadanía franco-macorizana. ¿Qué compromiso tiene usted? ¿Qué nivel de compromiso puede usted decirnos en este momento y que luego podríamos tomar en cuenta? No, Siquio lo dijo cuando ganó en el 2020. Mira, uno de los ejes que yo he venido diciendo, porque yo me guío de las encuestas. Y a este pueblo le han negado el derecho a caminar seguro por las calles. Y entonces el ayuntamiento lo vamos a involucrar en la seguridad ciudadana. Pero yo a la mujer le voy a dar una protección muy especial. Y a la juventud he venido diciendo que a través del arte, la cultura y el deporte, vamos a trabajar con la juventud también para tener una juventud que tome un camino muy correcto y que se apeguen a los estudios y a las tradiciones normales de la sociedad. Lo único está que hay compromiso con las obras fundamentales de este pueblo. Hay que mantener el lunato, la limpieza, organizar el tránsito. Pero a todo eso le vamos a trabajar a favor de lo mejor para San Francisco de Macoré. Siquio, una preguntita que nos han estado haciendo durante toda la mañana. ¿Tiene alguna información con el tema de los regidores o la ganancia o escogencia de los candidatos a la regiduría? Hasta ahora, hasta la hora que yo tenía como conocimiento, solamente habían contado directamente los votos de los candidatos a alcaldes. Para dejar para una segunda etapa, recordándoles que son 13 por cada partido, eso lo están dejando para una... Pero si es por el porcentaje y el método de RON que se aplica, yo estoy por arriba de un 50, alrededor de un 52% en este momento. Se supone que el PRM y sus aliados van a sacar de 8 a 7 regidores. Ok. El resto se lo van a distribuir entre el PLD y la Fuerza del Pueblo y otros partidos que compitieron dependiendo de los votos individuales que pudieron haber sacado. Muy bien. Muchísimas gracias. Felicidades a Siquio ONG de la Rosa, quien es el virtual ganador de la Alcaldía de San Francisco de Macorís. Gracias, gracias a ustedes por la mala oportunidad. Muchas gracias.